Mi gente de CYPTV y nos encontramos con... Ah, caray. Bueno, en el buen... Ingenierlas Junior. Bueno, un ícono de la lucha libre. Preguntas en corto y rápido. ¿Listo? Perfecto, venga. ¿Para ti qué significa la máscara? Algo sagrado. ¿Son preguntas rápidas? Sí. ¿Cuándo te hacen el pase de máscara? ¿O cómo se logra ese pase de máscara? Pues, a mí cuando me presentaron en mi debut, ahí me heredaron la máscara. Yo iba con la máscara así como esta malla, pero toda. Y mi papá llevaba dos máscaras y el día que se subió al ring, hicimos una ceremonia, se quitó la máscara y me la dio. Entonces me quité la otra que tenía y me puse esta. Y así es como me hereda y me cede la máscara como tinieblas junior. ¿El momento de más nerviosismo? Híjole, pues el día de mi debut. ¿El momento en que te han hecho algo y sí que te han sacado de onda? Ya sea de fans o algún luchador. ¿Algo que te haya pasado y sí que te haya sacado de onda? En el buen sentido. Hújole. Que me saque de onda, pues alguna lucha que no me salió bien. Y la gente, no la convencí, sí te saca de onda. ¿Qué es lo más fan que tú has hecho y con quién? ¿Qué es lo qué? ¿Lo más fan que tú has hecho? ¿A quién se lo has echado? ¿Y qué has hecho? Lo más fan. ¿Cuánto ha salido más fan a ti? Híjole, pues mira, está muy padre porque la gente, cuando hablas bonito con ellos, les das un autógrafo y convives, se emocionan, se emocionan y es cuando más se acercan conmigo. Entonces es una parte donde se acercan más los fans y le dan like para todo. Bueno, ahora que estamos al revés, pues sí creo un poquito de buena imagen y un buen sabor de boca y eso es lo que me funciona. ¿Cuál es la frase de Tenieblas? No a teoría lucha que con lo que no se hace, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que hay una palabra muy importante para mí en toda la vida es ser agradecido con lo que te da la vida, con los que te dan trabajo y con el público. Ser agradecido siempre. La última y nos vamos. ¿La canción que te recuerda a tu infancia? La canción que me recuerda a mi infancia es la de Vaselina. Porque justamente cuando yo estaba en la secundaria yo tenía una novia que pensé que me iba yo a casar. Ya sabes, cuando uno está adolescente, con ella me voy a casar. Pero cada vez que oigo esa canción, no me acuerdo de mis amigos de la secundaria, de tantas cosas que pasaron cuando era yo niño. ¿Las redes de Celso? Estoy como Tenieblas JR, Tenieblas Junior, en todas las redes sociales y en mi canal de YouTube. Muchas gracias por la entrevista. He volado. Chao. Chao.